Un día para mi cumpleaños, que es el 9 de julio, yo soy nacido el 9, pero bautizado el 10, entonces festejo el 9 y el 10 de julio. Ese día no tenía nada que hacer, llamó a mi amigo, llamo, ¿qué llamamos? Fui caminando hasta la casa de mi amigo, si dirías que le doy que hacer, nada, vamos al parque que hay fiesta patria. Y nos fuimos al parque Sarmiento. Esto es lo que nos pasó en julio con el negro Sirisqui. El hijo me pidió que le diera alguna de las anécdotas que hacíamos con el negro. Nos vamos al parque, había más o menos 100.000 personas, el ejército argentino estaba haciendo una gran fiesta, chocolate, juguetes y todo. Y nosotros andábamos siempre de vago, viendo qué hacíamos. Entonces, estaba con el negro, el negro dice, mira la cantidad de gente que hay, qué bueno, mira la cantidad de gente que hay. ¿Qué tal si vendiera muerdas, vacas? Dice, pero estáis loco, mira el frío, ¿qué haces? Dice, sí, pero si en 100.000, de cada 100 hay dos locos, saca la cuenta de la cantidad de helado que podemos vender. ¿Dónde vamos a sacar helado, está el loco? Espera, vamos a la Japonia. Nos tomamos un taxi, nos fuimos a la Japonia. Llegamos, estaba cerrado, estaba uno de los hermanos de los dueños de la Japonia. Entonces, che, nos da un poco de helado. Bueno, yo les doy helado, pero bajo su riesgo, porque no hay hielo seco, no hay nada, así que, pero están locos ustedes que van a sacar helados ahora. Mira el fríazón que hace. Nos estábamos sacando cuenta que si estamos locos nosotros hay otros más locos que nosotros. Entonces, nos fuimos al Parque Sarmiento, agarramos un triciclo, pusimos los helados, los triciclos conservadores, y nos vamos con la Japonia, allá al Parque Sarmiento. En los años 70 no había heladería abierta. Ahora normalmente hay en Argentina, pero en aquella época no había nada. Entonces, sacamos 40 helados para probar, 40 helados no eran nada. Y llegamos, pero los sacaron de la mano, los helados. Y nomás, agarré y me dice el Erosiris, que anda a búscate, anda a traerte unos 100 helados ahora. Y fuimos a buscar, me fui yo, en otro taxi, busqué 100 helados, y los traje. Y nomás los vendimos, y nomás se vendió. Entonces, al del taxi le dijimos, mira, quédate acá, y hacernos viajes hasta la Japonia. Y le llevaba la plata, le pagaba, y ahí nomás nos daba, porque no nos querían dar. Es decir que estábamos locos, y no teníamos. Es una locura, sin hielo seco. Pero los congeladores allá estaban muy bien en la Japonia para pasar el invierno. Para hacerse la corta, sacamos más o menos, en valor, como 600 dólares cada uno. Cada uno de nosotros los dos, sacamos 600 dólares. Entonces, nomás agarramos, vamos a la casa. Ya habíamos terminado, nos quedaban como 40, 50 helados. Y dice, ¿qué hacemos? Nada, que se hagan agua los helados. Y nomás abrimos la conservadora del triciclo. Ya se estaba oscureciendo casi. Entonces, le empezamos a regalar los helados a todo lo que había. Regalamos todos los helados. Limpiamos todo y va. Y yo me subí arriba del triciclo. Y nos largamos por la avenida Maipú con el triciclo. ¿Te imaginas esa bajada? Yo sentaba arriba de la caja y el negro pedaleando. Así que, llegamos ahí a la calle Libertad, por allá que estaba Laponia. Pagamos y nos fuimos. Tomamos un taxi. Bueno, vamos a pegarnos un baño y vamos a salir de joda. Bueno, vamos. Así que agarramos y nos fuimos. Yo me fui a la casa y encanoté todo el dinero. Si yo no necesitaba tanta cantidad de dinero. O sea, que como 40 dólares, cuando muy mucho. Que era mucho dinero. Porque se vendía un dólar, un peso, un dólar. Un peso, un helado y te quedaba 50 centavos. 50% vos ganabas de lo que vendías. Así que me fui, me cambié, me bañé. Me fui a buscar el dinero y tomé un taxi. Y nos fuimos al centro. Toda la noche de farra. Llegaron las cuatro y media de la mañana y ya... Vamos, negro, vamos. Vamos. El negro se patinó los 600 dólares que habíamos hecho esa noche. Y yo, los centavitos que había llevado, los patiné. Así que no me quedaba nada. Y así fue como... De haber sido rey ese día, era las cuatro de la mañana y veníamos silbando, caminando, caminando por la calle. ¿Por qué no nos quedaba un mango ni para tomar el ovni? Así fue como vendimos helado en julio. Y nos probamos nosotros que en semejante cantidad de gente, sacamos la cuenta que había unos dos locos. No, no equivocamos. Había más locos que nosotros. Ese fue ese día del 9 de julio, vendiendo helado en pleno invierno. ¡Gracias!